En sus redes sociales, Andrés Gómez muestra el proceso que lleva en su recuperación por la ruptura de ligamentos en la rodilla derecha. Cuatro meses después de su operación, el turrialbeño ya inició la etapa de readaptación física y cuenta los días para un posible debut. Gómez tiene contrato con Alajuelense hasta el 2024 y el delantero trabaja sin descanso y sin tener vacaciones como el resto de sus compañeros. Trabajo de fuerza muscular ya propiamente en gimnasio, mejora de patrones de movimiento en el gimnasio, ya con Andrés de pie, en el gimnasio realizando cargas de peso, realizando patrones normales de rehabilitación de la marcha. Me llevo muy bien con Salvatierra, que él ya tuvo esa lesión, entonces él me ha dado recomendaciones y me ha ayudado bastante. No, no, la verdad es un camerino que está muy unido, que hay mucho compañerismo. Gómez fue anunciado por Alajuelense en enero, pero llegó lesionado de su anterior club Guadalupe, por lo que aún no tiene minutos con el cuadro rojinegro.